Graba, dice. No es lo que yo quiero. El río parece velar, un sueño de amarga verdad. Sonidos que no escucharás, son signos que nunca vendrán. Todo está en el vaivén, el tiempo vive del ayer. Mi voz se quedó con vos, tu piel se fue con el corazón. Mi ser te obligó a tomar, ni él me desató la paz. Y con la luz florecer, ni las muertes te van. Y desde el mar despedal. Navegamos juntos hacia un sol. En la lluvia te mostré quién soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!